Audiovisual Número 3 Hola En el audiovisual número 2 Aprendimos las bases y el comienzo de esta nueva práctica El método de la meditación natural Reforzaremos la misma Agregando detalles y detallando las explicaciones ¿Y qué tal? ¿Cómo te ha ido en los primeros días de práctica? ¿Has ejercitado? ¿Has seguido adelante no importa qué? ¿O te has desilusionado y abandonado pensando que esto no es para ti? ¿O quizás has pensado que no es para nadie? ¿Que se trata de puras patrañas? Si es así Pregúntate si frente al gran desafío De cambiar tu vida para bien Y para siempre No vale la pena invertir unos días Sin fijarte en los resultados A ti me dirijo Como con la bicicleta Como con la bicicleta El aleando Uno descubre que ayuda al desarrollo de los músculos Colabora con funciones físicas y biológicas de tu organismo E influye de manera positiva E influye de manera positiva en todos los sistemas del mismo Logrando una invalorable ayuda en tu salud mental y física Es más importante que desplazarse de un lugar a otro Descubre por ti mismo si te has equivocado o no Lo sabrás en solo unos días Y es mejor que quedarse para siempre con las dudas Revisemos un poco lo aprendido en la clase anterior Hemos dicho que es necesario realizar la práctica En un lugar cerrado Y hemos dado los motivos Más adelante Con práctica y experiencia acumulada Podremos meditar en cualquier parte También al aire libre Incluso transcurridas muchas horas de práctica acumuladas A través del tiempo Podrás hacerlo paseando Suelo realizar mis caminatas diarias meditando El ejercicio no es exactamente igual Pero los resultados Son por completo enriquecedores Sabes Lo primero que uno piensa a priori Es en lo peligroso que puede ser Ir meditando Mientras uno camina por las calles En principio Esto es verdad Pero te diré que cuando llegue el momento De empezar con esa práctica Deberás realizarla dentro de un circuito cerrado Que no te expone a peligros Como las calles de la vía pública Pero hoy día Luego de años de práctica y experiencia Te diré que mis prácticas al aire libre Las realizo caminando por las calles de la ciudad Y meditando Resulta mucho menos peligroso Que caminar sin meditar Parece increíble Parece increíble Pero te explicaré por qué esto es así Meritando Meritando Estoy siempre concentrado en mi presente exacto Sin pensamientos que interfieran en mi ejercicio Y con los ojos abiertos Estoy pues mucho más concentrado En el movimiento de las calles Y en los cruces Que cualquier otra persona Que camina sin meditar Generalmente Los accidentes peatonales en la vía pública Se deben en gran parte Por la distracción del peatón Que cruza la calle sin mirar Y si mira Uno ve O en realidad ve Pero no mira Porque está pensando en otra cosa Está distraído De lo que ocurre en la calle Porque su mente Le ha traído algún pensamiento Todo esto Amén de la culpa Que pueda tener el conductor del vehículo Pero de todas maneras Deberás esperar mucho tiempo Para poder realizar estas prácticas A las cuales llegaremos en su oportunidad También he dicho Que no se deben visualizar Los músculos del cuerpo Sino sentirlos relajándose Es la sensación en el lugar Lo que se debe sentir En esto Los principiantes aventajan A los meditadores experimentados Puesto que estos últimos Si han trabajado Con visualizaciones Durante mucho tiempo Atravesarán un periodo difícil Intentando cambiar nuevamente Las costumbres de la mente He perdido dos años de prácticas Visualizando zonas de mi cuerpo Cuando en realidad debía sentirlas Se trataba De solo sentir Las diferentes sensaciones Hasta que lo advertí Entonces toda la práctica Tomó un rumbo diferente De mayor éxito Pero me costó mucho tiempo y trabajo Lograr por completo el cambio Puesto que debía cambiar Las costumbres de mi mente Existen técnicas Que requieren la visualización Y no hay nada malo en ello Pero no es un método Que pertenezca a esta técnica La búsqueda del punto o imagen En la cara interior de los párpados Suele ser el punto de inflexión En nuestra lucha Por obtener lo que deseamos O decepcionarnos Y abandonar todo ¿Y por qué ocurre esto? No se trata de un acto voluntario No está en nosotros Poder influir Para que el punto o imagen aparezca Se trata de un acto de fe En la naturaleza Es un acto energético Que no podemos controlar Y esto es lo mejor Que nos podría suceder Pero aún no lo sabemos Si lo supiéramos Esperaríamos relajados por completo Y confidentes De que aparecerá Cuando deba serlo Y esperaríamos Concentrándonos al máximo Y sabiendo del beneficio Que dicha situación nos traerá Luego de atravesado este punto Si hemos llegado Todo será más fácil Porque ya no nos plantearemos El abandono de la práctica Como alternativa Es como si hubiésemos vivido Toda nuestra vida Suspendidos en el aire Y flotáramos en el espacio Acercándonos lentamente A una línea que nos separa De otra zona Una vez atravesada Esta línea invisible Empezaríamos a ser succionados Hacia el planeta Tierra Por la fuerza de gravedad Descubriríamos entonces Que poseemos un paracaídas Y que todo ha cambiado Para nosotros A partir de la línea Que hemos cruzado Este es el significado De permitirle a esta técnica Ofrecerte el punto O imagen Que estarás buscando Te recomiendo Iniciar el ejercicio Visto en la clase anterior A partir de este instante De la grabación Una vez Hayas empezado A vivir Esta experiencia Debes tener en cuenta Que allí Frente a tus ojos cerrados Todo es posible Solo debes esperar Con paciencia Quedándote en el momento presente Que estás viviendo Y experimentando Y para ello Deberás hacerlo Impidiendo que la mente Te traiga pensamientos La forma de lograr esto Es observando Y concentrándote En ese punto Imagen O en el lugar Donde alguno de ellos Aparecerá Este es el único secreto Aquel insignificante punto Que intentaste obtener Se materializó Puede emitir Una intensa luminosidad Si permanece como punto Podrá Semejar Una estrella Muy luminosa Si comienza A extenderse Es probable Que cambie sus formas Quedando más resplandor En sus bordes Todo tipo De imágenes Sorprendentes Y perfectas Pueden llegar A aparecer Solo debes Continuar Concentrado En lo que ves Hasta que En algún momento Te desconcentrarás Y quedarás Desconectado No percibirás De inmediato La desconexión Tu mente Se trasladará A un pensamiento Cualquiera El tiempo Que demores En advertir El cambio Dependerá Del tiempo De experiencia Acumulado En esta ejercitación Y de tu estado De ánimo En el momento Del ejercicio Si te encuentras Muy preocupado Por algún problema O eufórico Debido a una Intensa alegría Las posibilidades De desconectarte De la meditación Serán mayores Y tardarás Más tiempo En descubrir La desconexión Esta situación Puede ser superada Con experiencia Es decir Practicar Practicar Y seguir Practicando Así lograrás Con el tiempo Que estas situaciones Externas No hagan Mesa En tu concentración En este momento Del ejercicio Fíjate Si estas observando El punto Imagen O si estas pensando Si estas pensando Deja voluntariamente De hacerlo Pero intenta Sentirte Satisfecho Vuelve A tu punto Imagen Te he brindado Una pequeña ayuda Con la cual No siempre contarás Porque tampoco La necesitarás Fue solo Para mostrarte Cómo funciona Aprenderás A hacer esto Solo Y es importante Que lo hagas En tus tiempos Y de acuerdo A tus necesidades Y experiencias Este simple ejercicio Te muestra Pues Sin lugar a dudas Que las múltiples funciones De nuestra mente No le permiten Concentrarse Y observar Un punto O imagen Exterior Y estar pensando De manera Simultánea No existe No existe Ninguna posibilidad De lograr Semejante cosa Es por ello Que al asegurarte Que tienes La mente Concentrada En el exterior Te impides Pensar De esa manera La mantienes Vacía De pensamientos Por todo el tiempo Que dure La concentración Y hago hincapié En que el punto Imagen Es exterior Porque en efecto Lo es Aunque se encuentre Sobre la cara Interna De tus párpados Estará siempre Fuera de tu mente Por eso Es exterior Dos o tres minutos De descanso Continuo Para tu mente Es algo Que nunca Has experimentado Y aunque se resista Al principio Con el tiempo Lo aceptará De buen grado Y tú Serás El beneficiado Por último Hemos visto En nuestro encuentro Anterior El motivo Por el cual El hecho De vaciar Nuestra mente Nos traerá Un beneficio Anímico Expresado En la tranquilidad Reducción Del estrés Disminución De los temores Angustias Depresiones Y todo tipo De sensaciones Indeseables Estas aparecen En nosotros Siempre Debido a los Pensamientos Que pensamos Es decir Es decir Provienen De nuestro interior Y no De las situaciones Hechos O vivencias Externas Las que se Producen Afuera De nosotros En uno De mis libros Ofrezco Ofrezco Un ejemplo Muy gráfico De esta situación Se trata De un padre Y dos hijos Uno de los hijos Adora a su padre Y es bien retribuido Con el enorme afecto De su padre El otro hijo En cambio Lo odia El padre Muere Este es el hecho Externo Si este hecho Ocasionara Nuestros sentimientos Y sensaciones Indeseables Sendos hijos Llorarían Con tristeza La muerte Del padre Pero esto No sucede Así El hijo Que lo adora Lo llorará Y quedará Embargado En pena Y tristeza Porque su mente Le traerá Pensamientos Que le recuerdan Hermoso Momentos Con el padre Y el doloroso Recuerdo De que no Lo volverá A ver Nunca más En cambio El hijo Que odiaba A su padre Festejará Su muerte Se sentirá Contento Y eufórico A este hijo Su mente Le traerá Recuerdos Del sufrimiento Que su progenitor Le infligía Y la liberación Que siente Con su muerte El pensamiento De que no Volverá A verlo Le producirá Una alegría Especial Si nuestros sentimientos Desagradables Nos llegaran De situaciones O hechos externos Sendos hijos Sentirían lo mismo Sin embargo Sus sentimientos Y emociones Son contrarios Y esto es debido A que se originan En sus pensamientos Independientemente De los hechos O situaciones Que los originan La comunicación Neuronal Y mental De nuestro organismo Funciona Con una rapidez Imposible De ser detectada Por nosotros Por eso Es que si nos Ha ido mal En un examen O no hemos Podido Concretar La compra De la casa De nuestros sueños Creeremos Sentir Que ese Es el motivo De nuestra tristeza Y desazón Solo Si pudiéramos Observar Dicho proceso En cámara lenta Advertiríamos Que existe Un paso intermedio Entre el hecho Que nos ha salido mal En contra De nuestros Más profundos deseos Y la tristeza Y dolor anímico Que nos embarga Ese paso intermedio Anterior A nuestro Nuevo estado De ánimo Es el pensamiento Que la mente Nos trae A la velocidad Del rayo Y que nos hace Pensar En todas Las consecuencias Negativas Que deberemos Sufrir En un futuro Inmediato Debido a nuestro Fracaso En el examen O a la pérdida Del negocio De compra De la casa De nuestros sueños Pero quizás Lo más importante En esta etapa De evolución De esta especial Técnica De meditación Sea hacerte saber Que aunque pasaran Los días Y tu punto O imagen No aparecieran Con total seguridad Los resultados Positivos Empezarían a aparecer En tu vida En relación A tu estado De ánimo Y claridad Mental Esto se debe Esto se debe A que aunque Ninguno De aquellos Apareciera Tú deberías Tú deberías Continuar Concentrado En la zona Central De la cara Interior De tus párpados A la espera De los mismos Esta concentración Te mantendrá En tu presente Exacto En cada instante De tu ejercicio Esto evitará Como ya hemos visto La aparición De cualquier Pensamiento Así Se mantendrá Tu mente Vacía Mientras la situación Tenga lugar Este es el principal Objetivo En esta etapa El punto Y o imágenes Que en algún momento Empezarán a aparecer Estarán destinados A producir La sintonía Con la naturaleza Como energía Que somos Y con la cual Estamos siempre Conectados Más adelante Abordaremos Esta nueva etapa Hasta la próxima Felicidad Y salud Para todos